La llegada de la nueva era maya también se celebra en Madrid. Así es como el grupo de danza mixteca Guerreros de Luz agradecía a los dioses por el comienzo del nuevo ciclo. Durante la ceremonia, los danzantes quemaron incienso de copal y lo enfocaron hacia las siete direcciones, es decir, los cuatro puntos cardinales, el cielo, la tierra y el corazón, e invitaron a los curiosos a unirse a la ceremonia. Javier Aranda, director regional del Consejo de Promoción Turística de México. Es decir que los mayas en ningún momento predijeron que se iba a acabar el mundo. Estaban terminando la cuenta larga de uno de sus calendarios, 5.125 años, y bueno, invitándonos a todos a estar más unidos, a que el ser humano sea más consciente de la naturaleza, de su entorno, que aprendamos a convivir y que comencemos esta nueva era con gran optimismo. Con esta celebración que promueve la cultura maya en Europa, sus participantes también se hermanan con los más de 5.000 danzantes que se reúnen hoy en la ciudad maya de Chichen Itzá, en el estado mexicano de Yucatán, y agradecen que pese a toda la rumorología, este 21 de diciembre nuevamente salió el sol.